Un fooddraft, nada más Y bueno chicos, vamos a empezar y bueno, vamos a ir Bueno chicos, me voy a tapar los ojos y él me va a decir los números Listo, yo voy a empezar agarrando el toque para poderme seguir Yo, dámelo, ya, un número, ya, tengo un número del 1 al 5, al 4, 4, 5 Eeeeh, muchas gracias, ¿cuál es mejor? El 4, 3, 3 ¿Cuál es? ¿Qué número? No sé cuál será Ahora, ¿dónde? Pulso 1, 4 Vea Ya puso un cuadro negro Ya salieron los jugadores Ya, voy a decir Sea, mejor Ya, ahora elijo otro Ya te digo cuál elige Otro Elijo 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 y elijo en el segundo 8, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 20... Estas son las mejores del mundo, ¿no? Tío. ¡Qué cierto! Y bueno, nomás vamos a tener que escoger el portero y el delantero y después lo vamos a autocompletar. Ayúdame, presiona al portero. ¡Portero! ¡Portero! ¡Portero, presiona al portero! Bien, chicos, si quieren ya me meten una bomba, una bomba para que el planeta se muera, así que a ver si quieren morir. Es este, ¿no? Baja, si me hace. El delantero. ¿El cual? Este va a ser. ¡El delantero! El de arriba. ¡Wow! Estoy siguiendo, espérate. ¡Estoy mierdo! El texto. ¡No! ¡Portero! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!